Música 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 A ver, ahora ¿Esperamos ya o esperamos enris? Pues lo que queda Venga, vamos a empezar ya Música Música La tendría que haber puesto sin contacto Música 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 Es que hay que ir despacito al principio Música Música En la bajada hay que ir Para cogerla hay que cogerla Un poquito... Tranquilo si no Sale volando Y a lo mejor sale fuera Música Música ahora me veo potencia ahora todo el mundo con coches buenos el del coche de antes era muy bonito yo estoy viendo uno dando vueltas a tope mohenita si me voy a chocar contigo mohenita creo que era esto esta muy alto esto esta muy alto a tope de power lo que pasa es que tengo delante al escorpión que me da miedo madre mia ahi va nos hemos chocado wow la suerte que hemos caído en la plataforma los dos eh si en el aire tío ya lo hemos caído bien lo que pasa es que la tengo detrás y este seguro que me la lía o algo pero vamos si este me la va a liar si pues pues si lo mismo me pegan tortazo además voy a caer creo que ah no ves me ha caído un martito madre mía madre mía esperando comerme luego la última del palo eso otra vez no no me lo he 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 qué pedazos altos tío sí no de un 20 primero voy el mío el que lleva la matrícula de José me pongo un palo ya tú me lo como me estoy llegando ya me veo como el palo no, métete dentro me cago en la madre que he explotado me cago en todo ya me ganan, ya me ganan, ya me ganan tío ya me ganan míralo me cago en todo tío mira al final me ha ganado tío mira va, yo tercero ahhh qué pena tío bueno bien hasta bien dos veces que he ganado dos veces que me he ganado al final jajaja jajaja me cago en todo pero ya sé, ya sé, ya sé cómo se llega va a llegar bien, para que no... ¿cómo estás fallo? yo he llegado todo el rato bien, eh bueno, me han adelantado que me he caído de la... mmm y yo de esta carrera te da muy poco dinero jajaja jajaja cuatro mil y pico, y yo era más... solo esto me ha ganado, un escorpión jajaja 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 con el pelo rosado jajaja jajaja ¿y parece, Emanuel? si vale, vale tiempo jajaja espérate que te voy a... hay que llegar de amigo espérate jajaja 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 si no antes de irme a ver si te puedo agregar, me ha salido no se puede en este momento vale vamos a ver esto uuuhh va uno con el centorno el centorno? que es el centorno? yo llevo el blanquito blanquito llevo yo, hola, 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 hola Ahora sí que vamos todo recto Vamos a mover Vamos a mover la caída ¿Para lao? Hostia, el centón no va dando vueltas, eh El centón no va dando vueltas Yo creo que va a la playa Yo creo que va a la playa, por lo menos Pues va primero El tío Ahora va segundo La vida primero Mira, y encima que viene la plataforma Qué suerte que tenía Qué suerte que ha tenido Lillo, qué pasa No me salgas de ti No, no No salgas de ti, tío Me quería tirar Tengo que afinarme y todo Me quería tirar Para que no lo haga adelante ¿Por dónde vas a tu dinero? Dime ¿De dinero? No No, porque Ah, de trucos Bueno Podría hacer Tío Tío, pero esto ya está un mal viento Nada Mira Hala Me quería tirar a mí Y se ha jodido Él Él, él, él Aquí no sé si vamos a tener un problema Porque no están los coches Tuneados No sé si se salta bien la plataforma esa Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Me quería joder Y se ha jodido He visto un coche con la paja Sí Al momento voy primero Me va a pasar como siempre Que voy primero Llego al final Está cata Hala Me va a joderme ¿Estás el primero? Sí No, pues La otra va en mi última Para crear tuya ¿Quién? No El segundo Bueno, ya se está desgastando Sí, ya Ya me está pillando El José Lillo El que me ha quedado Antes trolear Sí Me ha quedado Lo para que A ver A ver A ver Se la Volcar el coche No sé ¿Qué le ha hecho? No sé ¿Qué le ha hecho? El coche ¿Qué le ha ganado? ¿Meno mal? Primero Primero Es que hay truquillo Hay truquillo Para llegar Ya le ha quedado tercero Hay truquillo para llegar bien ¿Qué le ha quedado tercero más? ¿Manjaro en segundo? Ah, pues el José Lillo El que va al cuarto ¿Qué ha llegado ya? que truquillo, hay que pillar casi por la punta de arriba para poder mientras más ha podado este, menos llega ha llegado bien por arriba al llegar más si 5540 muy venido, a ver si me invita este es un youtube bueno voy a buscar aquí vale, voy a vale, vale